¡Ad el castillo! ¡Abrid las puertas a Pancho! ¿Queréis leer los cuentos más maravillosos? ¿Las leyendas más misteriosas? Pues venid aquí, al rincón del castillo. Podréis ver a los personajes más fantásticos de los cuentos. Princesas enamoradas, caballeros valientes, dragones voladores y hecha fuego. ¡Ahhh! ¡Que raptan toncelas! ¡Malfantes y bereversas brujas! ¡Que elaboran pederitos y pótimas mágicas! ¡Fantasmas! ¡Mmmmm! ¡Que se pasean por las almenas en noches de luna vieja! ¡Venid a disfrutar de los cuentos más fantásticos y las historias más peligrosas! ¡Fantasmas! 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 ¡Fantasmas!